Música Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a La Cosa Como Es. Ogla, Enesia Pérez les acompaña como cada viernes. Muchísimas gracias a ustedes que nos ven a través de Teleradio América. Eso es Canal 45 y 12, dependiendo cuál sea la señal de su cable. También los que están en las redes sociales, especialmente en la página de YouTube de Edith Febles, recordarles suscribirse al canal, compartir la transmisión, invitar a otras personas para que formen parte de esta gran familia y que les puedan llegar estos contenidos. Pueden seguir a Edith Febles en sus redes, arroba Edith Febles, Instagram, X y Facebook. Dios mío, ya, ya voy a soltarlo del Twitter porque es que ya no hay forma. A mí me pueden acompañar a través de mis plataformas en arroba Ogla Betisa, Instagram y X. Gracias, gracias infinita. Hoy hay varios temas judiciales en el ambiente, algunos mezclados con personas vinculadas a la farándula, pero que están imputados de hechos que tienen imputaciones penales de manera específica. El Ministerio Público pues tiene dos procesos distintos y se prevé que para el día de hoy solicite la medida de coerción. En el caso específico de la artista Sixtinay, conocido más como Tecachi Sixtinay por el tema de Yailin, un aspecto de violencia de género. También está otro que le dicen Dilón. Es decir que el Ministerio Público en ese aspecto tiene dos procesos en curso. También para el día de hoy estaba el caso Medusa. Hace ya más de un mes desde la última audiencia del proceso Medusa porque uno de los imputados recusó a toda la Corte de Apelación. Además de recusar al juez Amauris Martínez, quien es el que está apoderado del proceso, también recusó a la Corte de Apelación en pleno. Entonces tuvo que el expediente llevarse a la Suprema Corte de Justicia y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia entonces emitir una decisión al respecto. Al pleno de la Suprema rechazar la declinatoria del expediente por no encontrar que los jueces de la Corte estén parcializados o vayan a ser imparciales en juzgar una recusación, pues lo rechazó. Subsiguiente, la Corte de Apelación también rechazó la recusación al juez Amauris Martínez. Por eso, en el día de hoy, como la audiencia Medusa está pautada para martes y viernes de nueve de la mañana a nueve de la noche, de acuerdo al calendario que estableció el tribunal para ir avanzando, un proceso que ya va a tener tres años en los tribunales en el mes de junio, es decir, tiene dos años y seis meses en curso y la normativa procesal penal, pues establece un plazo máximo de duración de cuatro años y cinco en el caso de que haya una sentencia y una sentencia firme, es decir, para que se cumpla todo lo que tiene que ver con ese proceso. Sin embargo, el expediente Medusa siquiera ha pasado la fase preliminar. Por eso, hoy el juez estaba previsto conocer ese expediente, pero surgió otra situación. El mismo imputado que había recusado a la Corte de Apelación, que había recusado al juez Amauris Martínez, ahora se presentó en audiencia que no tiene abogado. No tiene abogado porque renunció a la defensa pública que él tenía asignado. Y mandó el expediente a la defensa pública, renunció, dijo que ya no quiere que lo asista un defensor, pero no trajo un abogado privado en el proceso. Entonces, ante esta situación, pues el magistrado, a una solicitud del Ministerio Público, emitió una decisión por lo cual la audiencia fue recesada, fue suspendida. Y quiero entonces que ustedes escuchen conmigo la decisión del magistrado Amauris Martínez, que no la pude escuchar porque estaba de camino a venir para acá, pero sí pudimos rescatarlo en la transmisión en vivo que hace el Poder Judicial de la audiencia Medusa. Y es lo que voy a compartir con ustedes ahora en la mañana. Vamos a escuchar lo que dijo el juez respecto a ese imputado que el Ministerio Público pidió que se le desglose el expediente porque está torpedeando y está retrasando el proceso. Vamos a escuchar lo que dijo el juez Amauris Martínez en ese contexto. Podemos sentar. Vencido el receso, Tribunal reanuda la audiencia. Póngase de pie el ciudadano. Póngase de pie el ciudadano, si gusta. El tribunal, tomando en consideración lo que usted expresa, en este momento no va a decidir el pedimento del Ministerio Público. no se va a referir a ese petitorio. En otro momento el tribunal se referirá a ello. Dígase en una próxima audiencia. Usted, el tribunal le otorgará hasta el lunes a las 3 de la tarde para presentarse con su abogado por la Secretaría del Tribunal. Usted hizo una instancia donde señala, y de ahí el tiempo en que el tribunal estableció el receso, consumido ese tiempo buscando este documento, en cuanto al desapoderamiento y renuncia formal de defensa pública. Y por razones obvias, en este momento, como dijo el juez, no se va a referir a ese pedimento. A usted el tribunal le hace la advertencia del artículo 115, párrafo 1, del Código Procesal Penal. En cuanto a la cantidad de letrados que por etapa usted puede tener. El tribunal le hace la advertencia con relación a las sanciones y consecuencias de la normativa procesal penal en cuanto al desarrollo del juicio, en su artículo 134. Y para salvaguardar ese punto que acabó de salvaguardar el juez, que usted, de acuerdo a lo que usted mismo dice, de que quiera aportar a un abogado que lo represente privado, es que el tribunal va a dar lugar a otorgar, pues, ese plazo. Si para una próxima audiencia usted no se presenta con su abogado, el tribunal está tuya con relación al pedimento. En ese sentido, secretaria, el tribunal falla. Va a suspender la audiencia a los fines de que este ciudadano imputado, Félix Antonio Rosario Labrada, pueda aportar a un abogado que lo represente, vía secretaria del tribunal, plazo máximo, lunes 22 del año en curso, mes en curso, 3 de la tarde. Usted tiene todo el transcurso de hoy hasta esa fecha. Eso queda de usted. En cuanto al pedimento del Ministerio Público, tal como expuse el juez, por razones obvias no fijará postura en el día de hoy. Fijará esa próxima audiencia para la fecha que vamos a contar. Próximo martes 23 de enero, a las 9 de la mañana. Valdrá decisión para las partes presentes y partes representadas. Que tengan buenos y santos días. Todos de pie. Esta fue la decisión del magistrado Amorís Martínez respecto al imputado Félix Antonio Rosario. Le dio una advertencia. Tiene hasta el lunes a las 3 de la tarde para designar un abogado nuevo porque, como les dijimos, él al inicio de la audiencia le dijo al tribunal que desaparezca la defensa para traer un abogado privado. Pero como le habían dicho que tenía que esperar que se decidiera la recusación, entonces él no trajo abogado privado. El magistrado Amorís le dio un plazo hasta el lunes a las 3 de la tarde. Si no trae abogado, entonces el tribunal le advierte que le va a aplicar lo que establece el Código Procesal Penal en estos casos. Asumo que el juez se está refiriendo a lo que es litigación temeraria y otros aspectos. O digamos que no es una litigación sana dentro del proceso judicial como lo establecen los tribunales. Y en ese sentido también se va a referir a lo que dice el Ministerio Público de que lo saquen del grupo de imputados y que su proceso se conozca aparte. Eso lo sabremos entonces el martes porque el juez, reitero, ha dado un nuevo plazo para que este caso Medusa vuelva a comenzar en el aspecto de que los imputados se refieran a la acusación del Ministerio Público. Porque ya el Ministerio Público presentó todo su expediente, pero llegó la fase de que los imputados y los querellantes puedan también presentar acusación, pero esto no ha podido ser por diferentes incidentes que se han planteado, incluida la recusación del juez y del pleno de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Con eso hacemos la primera pausa del día de hoy. Al regreso entonces seguimos con más temas que son de interés nacional. Gracias por ver el video.